Yo soy del sur de Jalisco, nací bajo un sol ardiente Un río meció mi cuna, yo me bañé en su corriente Nací en ciudad la más luna, cerca de tierra caliente En la distancia se pierden sus campos verde esmeralda Tierra de hermosas mujeres tan dulces como su caña Lindo es el sur de Jalisco, bonita es Guadalajara Tamazula al son de un mariachi, yo te vengo a entregar mis cantadores Tamazula te llevo muy dentro, Tamazula tú lo serás Los pueblos que te rodean de ti son